¿Dónde está? ¡Ajá! Es que está... ¡Ja! ¡Baldi nos sacó! Estábamos en el cuerpo de Baldi y ya nos sacó por ahí por la popó ¡Uy! Me está persiguiendo Baldi, ¡corro, corro, 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 corro! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí viene detrás de mí, ahí viene detrás de mí Voy a correr, voy a correr, ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora sí, tal cual, me está persiguiendo Pelusos Amigos Pelusitos, ¿cómo están? Y ahora me encuentro nada más y nada menos que en un extraño mapa En un extraño lugar Donde está nada más y nada menos que Baldi Este es un Obi de Baldi Vamos a ver si lo encontramos Porque yo he estado tratando de buscarlo así como en varios juegos Pero la verdad es que no lo he encontrado del todo bien Ya recordarán ustedes el otro video del elevador donde me estaba persiguiendo Bueno, pues aquí ya me metí a un Obi Ya me metí aquí un Obi donde me imagino que Baldi está aquí haciendo de las suyas Voy a tratar de escapar, voy a saltar de estos papeles Salto de este lado, salto de este otro lado, salto por acá Y voy a tratar de llegar lo más lejos posible A ver si logro encontrarlo o si logro ver algo que me pueda asustar Porque este tipo como que a mí no me espanta mucho Oigan, déjenme aquí abajo en los comentarios ¿Qué otros juegos de Baldi quieren que juegue para ustedes? Vean aquí ya, este Obi nos marca o nos pone ¿Hacia dónde tenemos que ir pelusos? A ver, estas tendrían nada más que saltar en las verdes o en las rojas Bueno, yo voy a saltar mejor en las verdes No sea que me vaya... ¡Uy! Ya me caí Ok, voy a saltar en las rojas No sea que sea igual Oigan, sí, es exactamente lo mismo Y yo estando aquí nada más perdiendo el tiempo Ok, salto por acá Ay, miren, hasta ahí está Baldi Hasta ahí está Baldi Yo creo que está, no sé, comiendo lápices Sí, este es un lápiz Vean, ahí está Ah, vean, es que está sentado como en una taza del baño Porque incluso ya el ladito tiene el papel Oigan, este Baldi está súper loco A ver, vamos a verlo más de frente A ver, a ver qué nos encontramos Sí, está en una taza del baño Vean Ahí está Baldi, pelusos Ok, este es el lobby de Baldi A ver qué tal nos va Yo me imagino que si parto para allá Oigan, y también aquí al lado estaba el papel Sí, miren Hasta el papel de baño tiene ojos Ok, pues voy a entrar aquí a la... ¡Uy! Ya me caí Ah, no, entré Entré al cuerpo de Baldi A ver, esto es lo que se ha comido Se ha comido una manzana Se ha comido una botella Sin quitarle la botella Vean, se comió un pastel entero Se comió un pastel entero A ver qué más encuentro Hasta una piña Me parece que alcancé a ver por aquí Sí, miren, ahí hay una piña Un pedazo de pizza también Oigan, este Baldi sí que es un dragón Se come todo así sin más ni más A ver qué más encuentro por aquí Hasta rosquillas Vean ahí unas rosquillas de color rosa Unas donas Ok, voy a tratar de saltar No tengo idea hacia dónde voy a alcanzar a llegar Pero tengo que salir de este cuerpo de Baldi Tengo que salir de este cuerpo de Baldi Para ver si más adelante se vuelve más chiquito Porque como que estaba muy grande, pelusos Como que estaba muy grande Y vean, ahí está como que sus huesos Voy a tratar de ir rápido Pasar los huesos rápido Ya, miren, ya pasé aquí los huesos No tenía mayor ciencia Nada más era saltarlos Y obviamente, pues si me agarraba uno de los huesos Pues quedaba ahí Todo tundeado Todo quedado ¿Y esto qué es? Nada más son cuadros Voy a pasarlos rápidos Ahí está Ya lo estoy pasando súper, pero súper rápido Pelusitos Oigan, yo pensé que adentro del cuerpo de Baldi Va a haber más cosas No que esto Pues como que no Ok, vengo rápido por acá Oigan Estas cosas se caen Ah, sí se caen, pelusos Voy a tener mucho cuidado En que no me vayan a dar No tengo la menor idea Qué parte del cuerpo Puedo hacer esta No tengo la menor idea No estoy seguro Ni siquiera que sea una parte del cuerpo A menos que sean los intestinos O algo así Ok, paso rápido Rápido, rápido, rápido Y ya nada más queda esta Ya nada más queda esta parte Parece como que el corazón, ¿no? Ay, no, no tengo idea Pelusos Está medio extraño esto A ver, ¿y acá qué encuentro? A ver, ¿qué más encuentro? Voy a saltar por acá Uy, salto, salto, salto Ahí está Y esto ¿Esto qué es, pelusos? Ok, hay que pasar Hay que pasar ¡Uy, ya me caí! Ah, ok Es que hay que adivinarlo Hay que adivinarlo Ya pasé todo esto, pelusos Y esto ¿Y esto qué es, pelusos? No tengo idea Pero mejor voy a pasarlo rápido Ahí está Ya veo una luz al final del camino, pelusitos Veo una luz al final del camino A ver hacia dónde nos saca Uy, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, es que está Baldi nos sacó Estábamos en el cuerpo de Baldi Y ya nos sacó Por ahí, por la popó Ay, qué asqueroso, pelusos A ver, pues Tenemos que seguir aquí en el En el De este En la taza del baño En el inodoro A ver hasta dónde llegamos Oigan, vean Hasta ahí están las popós de Baldi Y están bien felices Y vean Los ojos hasta nos siguen Oigan, pelusos Este hoy estuvo medio extraño Y realmente Baldi nunca se movió Estaba todo el tiempo sentado Ahí en la taza del baño Qué extraño, Obi ¿No creen, pelusitos? A ver A ver qué más encuentro Yo no creo que ya no encuentre nada más No, de hecho creo que ya estoy terminando el Obi Ya estoy terminando este Obi Voy a buscar en otro juego Me parece que hay una donde está en la escuela Este Baldi A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos Ya está, pelusitos Vean Sí, encontré un juego De la escuela de Baldi Y me parece que en este juego Baldi te persigue Así que vamos a tratar de encontrarlo Ah, ya Vamos a empezar a jugar Parece que yo no puedo ser Baldi Creo que hay que comprarlo Uy, vean ahí todos los cuadros Todos los cuadros de Baldi ¿Y qué encontramos por acá? Oigan, esta es una escuela muy grande Parece un laberinto Muy fácil de perderse Y escucho como voces Escucho como voces Que están llamándole a Baldi Vean, ahí está la salida Pero no creo que ni siquiera se pueda salir A ver aquí Uy, ¿esa cosa qué es? ¿Qué es? Yo mejor corro, pelusos No quiero ni investigar qué es eso Uy, vean Y ese amigo que está ahí esperando Me imagino que está esperando ese dinero Ok, vamos a seguir buscando Ah, ok Agarro esto 9 más 3 Pues es 12 5 más 1, 6 ¿Y esto qué? ¿Esto qué, pelusos? No, pues aquí no importa que agarre No, le di a cualquiera Y creo que no logré completarlo Creo que no estaba bien No, eso es trampa, pelusos A ver, hay que seguir buscando a Baldi Porque no lo encuentro A ver si no anda por aquí Agarramos esto Ok, 7 menos 2 Pues es igual a 5 8 menos 3 Igual a 5 Y... No, no Es que esto no es justo, pelusos Esto no es justo, ¿no? Pues ya ahí me marcaron que estaba error Pues cómo no Pues si no veo nada No veo nada, pelusitos Y a ver ahorita Si no nos sale de repente Baldi en cualquiera de estos lugares Y yo ni en... Uy, ¿qué es eso? Uy, algo manchó la cámara Algo manchó mi cámara Mientras no pase nada raro Uy, ahí viene algo Uy, ahí está Baldi Ahí está Baldi, pelusos Ahí está Baldi Uy, me está persiguiendo Ya me vio, ya me vio Uy, me está persiguiendo Baldi Corro, 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 corro Uy, 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 ahí viene detrás de mí Ahí viene detrás de mí Voy a correr, voy a correr Uy, 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 ahora sí Tal cual, me está persiguiendo, pelusos Uy, a ver si no me alcanza Y me termina de dar una tunda Uy, ahí viene Baldi Uy, sí, 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 sí Me está perdiendo Uy, ya me dio una tunda Me dio una tunda, Baldi Y luego de esa cosa ¿Quién sabe qué era? Oigan, pelusos Eso estuvo medio extraño Ese Baldi Sí que está ahí medio extraño Podemos jugar con Baldi Pero ya me fijé, pelusitos Que necesito como comprarlo Y eso vale Robux Y yo la verdad no tengo ahorita Robux Para andar gastando en eso Miren otro libro 7 menos 1 igual a 6 9 más 2 igual a 11 No, pelusos Esto es trampa Pues así, aunque Así ni siquiera se puede ver la operación Pues ahí es ahí A ver a ¿Qué le ¿Qué le damos? No, pelusos Eso es injusto Eso no vale Y luego esta cosa Esta cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa niña me está Me está haciendo saltar De arriba abajo De arriba abajo Está jugando conmigo Uy no, suéltame Ahí ya Ya se va esa cosa Mejor agarro otra vez este libro 7 más 4 11 7 menos 2 Igual a 5 No, pelusos Así no se puede jugar ¿Quién sabe cómo se puede hacer esto? No, pues obviamente fallé Ahí aunque sepa Si cambia tan rápido Pues no vale la pena Y luego esa cosa ¿Qué es? Vean Un tipo con dos cabezas No, yo mejor me voy Mejor me voy de aquí Esta escuela Está medio rara A ver Y si trato de salir No Traigo aquí en la mano Una moneda Que dan aquí En esta cosa Pero no veo que pase Absolutamente nada Definitivamente no creo Que pueda yo salir De aquí Pelusos Oigan Déjenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes ya jugaron Este juego Porque yo la verdad No tengo la menor idea Yo nada más estoy aquí Esperando que a Baldi No vaya a aparecerme Y me vaya a querer dar Una verdadera Pero una verdadera Tunda O alguna de sus secuaces O esas cosas extrañas Vean No, no, no Pelusitos Esto está muy pero muy extraño A ver Este libro No 5 menos 0 Pues 5 9 menos 2 7 No, Pelusos Es que esto es lo que no me deja A ver Si intento darle una moneda Otra moneda No No Esto así no se puede jugar Ya hasta llegó aquí un amigo Peluso No No, 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 no Pelusos Esto así nomás No se puede jugar Baldi nos acaba de dar una tunda El lobby de Baldi Estuvo ahí medio extraño Oigan Platícanme Que otros juegos de Baldi Ustedes han podido jugar Yo la verdad No he podido jugar Muchos estos Y el anterior del elevador Estuvo ahí medio extraño Déjenme aquí abajo Todos sus comentarios Pelusitos Para que yo los pueda leer Y si veo que hay algún juego Que me gusta Pues voy a ir a jugarlo rápido A ver Voy a ver si encuentro Algo más por acá Yo creo que no Es que esta escuela Está súper grande Y luego ¿Qué es eso? Este cuarto Súper grande ¿Y esto qué es? Es una señora ¿Quién sabe qué nos dice? No, no, no Yo mejor me voy Pelusos Mejor me vengo de este lado Ahí va esta Esta niña que está Ya ahí haciendo saltar Un amigo Peluso Mejor hay que buscar Como una especie de salida A ver si la encontramos Pero Híjoles No creo Pelusitos Es que este lugar Está medio extraño Ay vean Este lugar está más extraño Nunca había visto esta parte A lo mejor esta es la salida Salgo por aquí Uy no No Esta cosa está aquí Medio rara No, no, no Pelusitos Bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Pelusitos Intentamos buscar a Baldi Y Baldi nos dio una verdadera tunda Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Activen la campanita Síganme en redes sociales Y por supuesto Síganme en mi perfil de Roblox Para que cuando yo esté conectado Ustedes puedan conectarse conmigo Y puedan jugar Pelusitos Ahora sí que Nos vemos en otro video Este estuvo medio extraño Ahí en la búsqueda de Baldi Ay creo que ya podía jugar No, no podía jugar O a lo mejor sí puedo Pero es el primero que lo gane Ja Bueno pues ni modo Pelusitos Nos vemos en otro video Bye, 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 bye Bye